al estilo sacan las pantallas iguales cantan a la mente súbile con caminitas y palancas se la ocurran una pones un brazo de yo Con carguitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi limpia me dio una salita tratando medio al final Que pensaba, presajería pura que yo le habría de rogar Que pensaba, presajería pura que yo le habría de rogar Mejorcitas he tenido y les he pagado mal Mejorcitas he tenido y les he pagado mal A esa chia parra que hoy empieza a enamorar Hay cosas más las despedidas a que se las ve encontrar La gente no me pueda ver tampoco la he de mirar ¿Y por qué se me ha pasado? ¿Por qué se me ha pasado? ¿Y si no nos quieren ver en grasa? ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.